Es un personaje que se ganó el cariño de un pueblo por su amorío con una mujer. Le hablamos de Chepe de Aguilares. Fuimos testigos de su romance. Y cuando su corazón se destrozó en mil pedazos por la ausencia de su María. Lo acompañamos en búsqueda de su amada y nos dimos cuenta que ya estaba en brazos de su familia. Lejos de Chepe Loco. Pero a los pocos meses lo vimos de la mano de otra mujer. Historia que cautivó a cientos de televidentes. Pero ahora son recuerdos que llenan de nostalgia a su angustiada hermana que lo busca por todas partes. Pues Chepe está perdido. La última vez que lo vieron fue de la mano de una mujer parecida a María. En una gasolinera de la Troncal del Norte. Doña Mercedes lo busca desesperadamente en el centro de Aguilares y alrededores. Pero nadie da razón de su paradero. Él anda con zapatos de tenis, de amarrar, blancos. Eran blancos cuando en ese entonces. Oye, una camisa gris de dibujo de adelante y el pantalón negro sin catec. Así se fue de aquí. No se sabe si en verdad fue María quien regresó por su amado. O si es otra mujer que se lo llevó sin pensar en la angustia que despertaría en su familia. La búsqueda de Chepe continúa. Si usted sabe de su paradero o tiene alguna pista de donde se encuentre, por favor comunicarlo lo más pronto posible a la familia. José Méndez, Código 21.